¡Ey! ¡Y se llama Rosario! ¡Para toda la Rosario! ¡Ey! ¡Falao, falao, falao, falao! Rosario a ti te quiero, cuando no me pones sol Rosario a ti te quiero, cuando no me pones sol Rosario a ti te quiero, cuando no me pones sol Rosario a ti te quiero, cuando no me pones sol Rosario a ti te quiero, cuando no me pones sol cựcercero con mi corazón, me traigo te enseñando mi amor tú te amas de thìera. Me traigo teitelir y te entrega tu amor. Me traigo teelin, te adelantando ti. Me traigo te sugirai, mi amor tú te amas de thìera. Me traigo temittelir y te entrega tu amor. Ey, y aquí están, señoras y señores, damas y caballeros El lobo y señor de los tecaros Cero, cero, el veloz Joder, que no están, eso, eso es moroso Ey, ey ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Vamos ahí, vamos ahí, la rosita! ¡Vamos ahí, la rosita! ¡A mi gente de Lucía Raza, zumba, zumba! ¡Zumba, burbuja! ¡Que sea! ¡Jales a bailar, jales a bailar! En la música de Carlos Humberto, el menudo de los teclados es el mismo ¡Óyelo, óyelo! Y a la vuelta y vuelta Y de puerta en puerta ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Bailate y bailando! ¡Todos a bailar, todos a bailar! ¡Y morenos! ¡Benditos Juárez! ¡Y morenos! ¡Gózalo, gózalo! ¡Y morenos! ¡Sí! ¡Y se llama la vieja miope! ¡Sí! ¡Y se llama la vieja miope! ¡Sí! ¡Y la quinceañera! ¡Y arriba la quinceañera! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y la quinceañera! ¡Gracias! Me voy a perder el saludo, loco, 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 loco Me voy a perder el saludo, loco, 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 loco A toda mi gente de Tampico 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 Tampico A toda mi gente de Tampico A toda mi gente de Tampico ¡Ey! A toda mi gente de Tampico 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 A todo mi gente de Tampico !!! A toda mi gente de Tampico 1 de la de Karriko San Félgi A todo mi gente de Tampico Uy ¡Felipe, dale a bailar! 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 ¡Ven! 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 ¡Genial! ¡Ven! ¡Un pandil! ¡Y a los abelanes, a los abelanes, a los abelanes! ¡Ey! ¡Eh! ¡Ey! ¡Unta el gorra! Vamos a bailar así, vamos a bailar el corazón Y ahora viene Lo que a usted me gusta ¡Jueva! ¡Hey! ¡Llegó! ¡Eh! ¡Favorcito! ¡Hey! ¡Zomba, zomba! ¡Jerrá! ¡Vale a bailar! ¡Vale a bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Zomba, zomba, zomba! ¡Zomba, zomba, zomba! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Uy! ¡Vamos a ver! ¡Ey! 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 ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos a ver! 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 ¡Buenas noches! Aquí está la música de Veloz ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Un cabrera! ¡Este pasito, Zamora! ¡Este pasito! ¡Ale, boyqueñero! ¡Ale, boyqueñero! ¡Suscríbete al canal!